Ay mi amor, que te paso si tu estabas bien Oye mi personero, Ernesto Sierra, mi hermano Dime que es lo que te pasa, dime que te estas pensando Ya tu no tienes porque estar llamándome para reclamar que si salgo no salgo Ya tu no tienes porque estar cerrando quien te dijo a ti que tu y yo somos algo Yo te recuerdo que fuiste tu la que me terminó y me dejó llorando Échate pa' allá, déjame tranquilo no me estés llamando Cerrando y no molestes más que yo ando contento como tragos ando y bebiendo Échate pa' allá, déjame tranquilo no me estés llamando Cerrando y no molestes más que yo ando contento como tragos ando y bebiendo No señorita, déjame tranquilo no me estés llamando Cerrando y no molestes más que yo ando contento como tragos ando y bebiendo ¡Ay que sabor baby high! ¡Estamos locos! ¡Repítelo papá! Mami y papá, Julio Varela Te amo papi Yo también tengo derecho a ser feliz en mi vida Yo le agradezco que me haga el favor me va dejando hecho que ya me estoy cansando A donde yo quiera irme me voy tengo una explicación tengo que estarle dando Porque recuerdo que fuiste tu la que me terminó pero vea que descaro Échate pa' allá, déjame tranquilo no me estés llamando Cerrando y no molestes más que yo ando contento como tragos ando y bebiendo Échate pa' allá, déjame tranquilo no me estés llamando Cerrando y no molestes más que yo ando contento como tragos ando y bebiendo ¡Papá! ¡No señorita! ¡Papá! No tengo tiempo pa' reclamo pa' que me fuiste a terminar y ya ¡Papá! Échate pa' allá, déjame tranquilo no me estés llamando Cerrando y no molestes más que yo ando contento como tragos ando y bebiendo ¡Y es fiesta de mayo en Bibisay! ¡Repítelo! ¡Oye, Lerian Acosta, el Mánager de Moda! ¡Suscríbete al canal!